La canción de Diego Fedele La pregunta, ¿por qué pusiste perdii? Porque es un cumpleaños muy largo No, ¿por qué? Y la verdad había menos gente que en la luna No hay nadie Gil se escriba con J-I-R No hay nadie 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 Gil se escribía con J-I-R ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ustedes dicen que? ¿Ustedes hacen una cosa? Yo digo 1, 2, 3, 4 ¡Sí! ¡Ah, bueno! Así pero con más solos Así pero con más claras A ver, a ver A ver 1, 2, 3, 4 ¡Sí! I need somebody ¡Sí! I need somebody ¡Sí! ¡Sí! I need someone ¡Sí! El editor, muchas gracias Igual, estuvo bastante bien Está bueno, pero no pensé que te iba a salir de ella ¿Viste? Una vez más, a ver A ver, ¿vamos otra vez? Una vez más, no 1, 2, 3, 4 ¡Sí! Ahí están más decididos ¡Sí! ¡1, 2, 3, 4! ¡Sí! ¡Halo todo junto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!